Vale, no sé cómo vaya a hacer esto, no tengo ningún guión, no tengo absolutamente nada por escrito Solamente se me vino la idea porque un amigo me dijo ¡Hey! ¿Y cómo es vivir en un trailer? Y yo no sabía cómo responderle, así que te voy a responder con este video Así es vivir en un remolque trailer, cazarrudante, como lo conozcan Y eso, vamos, vamos Dios mío, ¿a quién le digo que vamos si estoy solo? Vale, lo primero es tener el trailer, el remolque, vamos a decirle cazarrudante para que todos entiendan, ¿listo? Lo primero es tener la cazarrudante bien nivelada Se necesitan estos palitos, no, no sé, porque es obvio que necesito unos palitos para nivelarte Yo utilizo estos tubos que vienen aquí soltados y se aprieta con un tornillo que es lo que los sostiene Para poder que no se suba y no se baja Es un mecanismo bastante complejo pero a la vez muy sencillo Solamente es colocarle cosas ahí, no tiene más explicación ¿Qué les digo? Yo no sé hacer esas cosas, yo solo las sé instalar De hecho tampoco sé instalarlas porque me ayuda ahí mi padre Pero sí sé, sí sé, ¿ok? Sí sé un poquito Vale, antes de pasar adentro tenemos que instalar lo que es el Porsche No sé, ¿ustedes han visto esas carpas así que colocan los eventos? Nosotros lo llamamos Porsche Y es esta cosa de arriba, solamente hay que soltarla y pa' abajo, pa' abajo Vale, ahora procederé a bajarlo y les colocaré alguna música de fondo Un épico dubstep Bueno, bueno, vale, soltamos acá Está un poco sucio porque no lo lavé Madre, si ves esto, yo lo iba a lavar Pero es que me dio una enfermedad de flojita y saguda y no hice nada Pero yo lo iba a lavar, yo tenía la fe de hacerlo Lo importante Vale, ahora simplemente hay que levantarlo Levantarlo y colocarle estos palitos Este está un poco dañado Así que está súper duro No estoy exagerando No estoy exagerando Realmente está muy duro No estoy exagerando Súper sencillo, súper fácil Levantas y ya está Así de fácil queda instalado el Porsche Lo que es el frente del circo De mi casa rodante Para que, por ejemplo, si llueve Yo pueda abrir la puerta, ver el panorama Y no mojarme Es así de sencillo Ahora pasemos adentro Que es donde está el completo caos Así termina mi habitación Cada mes Cada tres semanas Cada dos semanas Así Así es mi habitación Cada vez que nos mudamos de algún lugar Vale, vale No te, no te caigas No te caigas No te caigas Camarito de cámara Ahora sí Ya estamos dentro de mi habitación Y sigue lo más importante Que es acomodar Eh, todo Prácticamente todo es lo más importante Yo siempre, siempre, siempre sacrifico una camisa Eh, busca una toallita No Toca sacrificar una camisa Esta va a ser la de, la de esta plaza Lo siento camisa Hemos pasado buenos momentos juntos Recién llegamos Llegamos hace dos horas Y yo gritando Ya me imagino a la vecina No, pero ¿qué están haciendo por allá? Par de ojos ¿Por qué le dieron permiso? Teníamos a un solo vecino Y la mejor vecina que hemos tenido Fue la que me dio luz Entonces Genial vecina La llevo en el corazón Sé que no vas a ver este video Pero Señora Me caes bien Bien Ya hemos sacado Y tengo más espacio Ya, Dios mío Es un problema Muy grande Así que Vamos a solucionarlo Ya mismo Bien No sé si ustedes lo vean Pero está esto un poco levantado Mira Si levanto acá Lo puedo levantar ¿Qué se podría hacer acá? Obviamente con una herramienta Podría levantarlo Soltarlo Y ya está Pero como se me llevaron Toda la herramienta Voy a meterle un palito Vale Ya está Bueno, se sigue sacudiendo Porque obviamente es un remolque Pero vale Me encuentro editando el video Y me doy de cuenta Que se sacude demasiado No En realidad el palito No sirvió Y sí necesitaba herramienta Necesitaba ponerle el gato Y quedar todo derecho Pero Pero bueno Al menos que ya me puedo mover Ya puedo saltar A ver Vamos a colocarlo aquí en el trípode Que ya puedo bailar Dios mío Tengo que dejar de hacer eso Vale ¿En qué estamos? Acomodar lo que es el escritorio Y hay muchas cosas Que están en la cama Teclado Y ya lo último Que sigue es colocar cajas Dios mío Vale No sé Les diré sincero Es la primera vez que me pasa esto Bob el constructor Bob construye ¿Podrán hacerlo? Bob construye Si podremos He terminado esta parte Que es la del escritorio Ahora voy a colocar un montaje así Con música de upstep De fondo Y Mi setup Está casi completo Vale Ahora sigue lo que es Toda la parte de las figuras No lo voy a grabar Porque Ustedes no lo están viendo Pero Tengo unos 50 o 60 minutos De grabación Así que Simplemente Vamos a hacer una transición así Épica Y de vez en cuando Pongo a grabar ¿Listo? 20, 21 21 Sin contar las pequeñitas 21 figuras Tienen que ir en esta zona De aquí Y van a quedar Full HD 4K Somos dos Los vecinos deben estar ¿Qué le pasa a este muchacho? Noticia de último momento Un español perdió el brazo Viva España Así que son las 9 y 18 No sé si lo están viendo Pero son las 9 y 18 Y vamos a ver Cuánto tarda en acomodarlas Todas Bien Limpiando Y todo Full HD 4K No, no Voy a hacer el chiste otra vez 4K Vale Pero no ha tardado tanto Son las 9 y 36 Así que Bien Bien Vamos avanzando Muy muy bien En mi habitación En mi setup Setup Y todo Perfecto En mi setup Este video no es solo para Decir Miren mi habitación No, que bonito No, no También es para responder Un par de preguntas La primera es ¿Cómo es vivir En una casa rodante? Les podría decir que yo En lo personal Lo siento muy normal Es solo vivir en una habitación Pequeña De resto Es exactamente igual Tengo mi computador Tengo esto Tenía un televisor Pero ya no lo tengo Entonces Es normal Aparte de que cuando sales Ves un circo O ves otro lugar así A lo random Pero Es solamente una habitación Y tiene todo lo que necesita Una habitación Estoy siendo redundante Lo sé Pero Es que ¿Qué quieren que diga? Tengo todas las comodidades Que pueda pedir Tengo aire acondicionado Para cuando hace calor Tengo esto Tengo buena iluminación Y Vivo bien Tengo una buena vida En el circo No solo se viven remolques Algunas personas Tienen sus colchonetas Y se acuestan donde quieran Algunos traen hamacas Algunos arman camarines Y tienen sus camas Y eso es más portátil O sea Este es un camarín Solo que nosotros Lo tenemos como cocina Pero Este es un camarín Esto Y esto es una persona Saluda persona humana Hello No se ve El trailer Los remolques O las casas rodantes No es el único modo De vivir en un circo Algunos pagan hotel Algunos consiguen novia Y viven con la novia O sea No simplemente Los de circo Tienen que vivir en casas rodantes No siempre Y la otra pregunta Que siempre me hacen Como ¿Qué pasa con todas tus cosas? ¿Cuando viajas? Y esto Lo que ustedes vieron Es lo que pasa Todo está tapado Todo está guardado Todo está en una esquina Y cuando yo llego a un lugar Que ya estoy instalado Que ya estoy posicionado Que el trailer Ya está en su posición Saco todo Y lo coloco todo en su lugar Eso es Todo lo que hago Y así es mi vida Así ha sido Durante dos años Que tengo este remolque Porque antes vivía con mis padres Tuve otro remolque Más pequeñito Dormía en el camión Dormía en un camarín O sea Hace dos años Tres años Tengo esta habitación Y en el paso del tiempo La he estado personalizando A mi gusto Y Estoy muy agradecido Con la vida Por Por darme estos lujos Estoy muy agradecido con Dios Soy feliz ¿Qué les puedo decir muchachos? Soy feliz Así que Sean felices conmigo Y bailemos No No También me tengo que copiar En Auronplay con el baile Así es vivir en una casa rodante Y Nada más que decir Dentro de unos 4 o 5 días Subiré el video de esta semana Y Nos vemos amigos Nos vemos Vecina Nos vemos La vecina ahí durmiendo Y escuchándome gritar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!